¡Suscríbete al canal! Sino que agarré todos los zapatitos que tenía Según ella dijo que estaban todos en par Así que vamos a ver si es cierto Porque ya nada más agarré todos los zapatos que tenía No quise estar así como que escogiendo Entonces nada más agarré todos los zapatos Y pues vamos a ver aquí si realmente vienen todos como ya dijo Pero pues bueno, vamos a ver Y vamos a sacarlos aquí para ir viendo Y vamos a ir viendo todos los zapatitos Y bueno, vamos a empezar con los que se vea luego luego que son par Y bueno, pues tenemos primero estos que son unos en naranja Vean, son unos tenis Están padres Estos son así como de pie plano, todos flat Y pues sí, son en naranja Primero están esos Vamos con estas botas que son en negro Estos están muy padres, vean eso Son este... unas botitas Ahí están Estos que me llamaron la atención porque son bien súper verdes Vean, esos son como de plataforma Esos están bien padres De hecho de estos Yo creo que tengo unos pero en negro Y creo que tengo unos en rojo, si mal no recuerdo Pero estos están bien padres Me gustaron muchísimo, vean eso Están geniales Este creo que es para de este Sí Así, vean Estos son así Son súper altos Y bueno, estos amarran de acá de arriba Tienen como una bolita Y esa bolita pues entra aquí Para que amarren Para cerrarlos Pero son súper altos Así en moradito Ahí están De estos Estos me encantan Ese color no sí lo tengo Porque tengo varios que son así de este color O de este... no color De este diseño más bien Y me gustan muchísimo Y vean, estos están bien padrísimos Son así Tienen... son como rosas Y luego tienen como unas florecitas Estos están geniales Me gustan Son estos Y vean estos Estos están padrísimos Son como súper altos Espero que se limpien Ah, sí, nada más como tierra Ok, ya, qué bueno Vean, estos están súper altos Tienen plataforma acá Y tienen plataforma acá Wow Estos están geniales Aparte como cierran de aquí De esto No creo que se vayan a caer a la Barbie Entonces estos me encantan Estos me encantaron Creo que esos van a ser de mis favoritos De los que me salgan el día de hoy Porque estos están geniales Vean eso A ver, estos Ah, sí Vean, estos otros Son así Son en rojo No que limpian Los veo que algunos vienen sucios Pero bueno Este... Son así Altos También te cierran de acá arriba O sea, entre el pie o por acá Son un poquito debiertos de aquí Y bueno, vean Tienen como un little crisscross en frente Bien, bonitos Este, creo que es este Sí, vean Estos son como cortos de acá atrás Estilo como bota Pero cortos de atrás Están muy padres también Como con cinta en la parte de enfrente Very cool Estos Estos me recuerdan a los de... A los de Happy Family No estoy segura si sean Pero me recuerdan mucho a unos Me parece que los de la doctor Es la que usa unos similares a estos Son así Son como tipo... Como botines Pero botas Pero tenis al mismo tiempo Como que todos al mismo tiempo Ay, vean estos Estos están bien chistosos Son como todos de plataforma Pero vean, son así Y luego nada más tienen como una flor acá Pero son este como de plataforma Así como super cuadrados Están geniales estos O sea, están hasta feos Pero padres Están raros Nunca había visto unos así Y vean, vienen estos tenis También están bien bonitos Esos me parece que podrían ser Como de las skippers de antes De las skippers de pie plano Están muy padres O bueno, las barbies de pie plano También porque también las había Pero vean, son este como tipo converse Están bien bonitos Y me encanta que esos sí traen detalle negro Traen detalle acá Porque luego la mayoría eran así O sea, de que era nada más como que de un color Y esos traen como que más detalle Estos son en rosa En rosa, no, no en rosa En amarillo Vean, son así Tienen como un taconcito Y tienen un moñito acá enfrente Ahí están Estos Vean, estos Son así como tipo como sandalia Pero con el taconcito Ahí están Estos son como los negros Vean, son parecidos De hecho son De hecho idénticos a los negros Pero obviamente de otro color Pero vean El estilo es exactamente igual Estos son así Y estos son también de plataforma En rosa Estos me parece que los tengo en rojo Y me parece que los tengo en azul Qué padre que ahora los tenga en rosa ¿Qué más? Estos Estos Qué bonitos Son como tipo sandalia también Pero en amarillo Y son, vean Me encanta el tacón de ese Como así Y luego así Muy de los 2000 Se usaron mucho Este tipo se usó muchísimo en el 2000 Al principio de los 2000 Y estos están bien padres también Estos tengo unos Me parece que en azul Pero como transparente Y me encantan esos Vean qué padre Que me hayan salido estos No hay que limpiarlos Bueno, obviamente todos Pero como que No es que vienen algo sucios Pero vean qué padre Son así de Súper plataforma Y bueno, cierran de acá arriba Ahí están Y estos Vean, también de plataforma Vienen muchos tipos de plataforma Vean Son así Y bueno, pero son como tipo sandalia Vienen así como dos Este Como tiritas en frente Muy cute Esos que bonitos Vean Son así como tipo Como los de las princesas Pero son completamente Como cristalinos Con brillo Como los jelly shoes Estos están bien bonitos Me encantaron estos Y de otro de brillo A ver, viene el otro Sí, mira el otro Qué padre Y eso no además son así Como los clásicos De Barbie Pero también son así Cristalinos Como con brillo Vean eso Estos están bien bonitos Estos me encantaron A ver Viene este Así que es el otro Vean, viene estos Estos me parecen que son como estos Sí Como los rojos estos Igualitos Nada más que en Como en violeta O en rosita ¿Qué color es? ¿Rosa o violeta? Ustedes díganme Porque yo los veo como que rosas Y luego de repente los veo como violeta No sé Pero están bien bonitos también Voy a ponerlos ahí Y vean estos Estos son similares a estos Nada más que en otro color Estos son este En azul Y son también así Son de Plataforma así Súper marcada Están padres A ver ¿Cuáles otros? A estos Que son como los Los zapatos clásicos De la Barbie Y son en Como azul marino Así ¿Cuáles más? Estos Estos están padres Entre el pie está por aquí Y luego Tiene como el pico súper largo Y esos también Se usaron mucho Al inicio de los 2000 Entonces pues Qué padre estos Como por ahí De 2004 2004 por ahí Que se usaron Algo así Los recuerdo perfectamente Y vean Estos Son estos Son similares a estos Como estilo princesa O como los amarillos Porque son así Vean de enfrente Y luego bueno Son como el tangocito acá Están Están padres Estos están bien Bonitos también Vean estos Son este Así de Son como Teleros Está con súper delgadito De tiritas Muy bonitos Muy bonitos Y tienen estos Otros En Plateado Muy cute Me encanta Este tipo De zapatos De Barbie Son como Muy clásicos Y vienen Estos Son también Similares a estos O a esos rojos Es que estos Tienen algo aquí Espero que se le quite Es como una pintura No sé qué traiga Pero vean Son este Moraditos También Pero estos Son más como Rosas Y estos son Como más Oscuros Y estos Otros Son igual Lo mismo O sea Son parecidos A estos Nada más Que como De diferentes Dos diferentes Tonos Y también Son de los Que cierran De acá Atrás Estos Son completamente Cerrados De enfrente Con el súper Tacón Estos Están bien Padres Estos En negro También Son como Tipo Como Estos Amarillos Parecidos Bueno Realmente no Porque estos Son más Como redonditos Esos de princesa Y estos Son como Diferentes Pero están Padres También Son como De tacón Siete Son como Más cuadrados De enfrente Estos De plataforma En Tusha Creo que me habían salido Unos parecidos A estos ¿Dónde están? Que no los veo No A lo mejor No Creo que los estaba Confundiendo con estos Porque vean Son como similares Pero esos Tienen Taconcito Y esos No Esos son Como de Plataforma Plataforma Están muy padres Y estos Vean Son Este De estos Me salieron Otros Similares ¿Verdad? También Que comenté ¿O no? No Creo que no Ah Estos Pero vean Son diferentes Este es Así Súper Súper Largo El Frente Y estos Son como Más Este Como Más Chiquitos Este Y este Creo Sí Estos De moñito Acá Enfrente Vean Tiene como Un moñito Con Un corazón Blancos Y estos De bailarina Muy Cute Vean Estos Estos Son como Sandalias De Plataforma Eran Como Tipo Wedges Estos Me acuerdo Que fueron Súper Populares Y Normalmente Esto De Abajo Era Como De Corcho O De Madera Dependiendo El estilo Que Compraras Pero Me acuerdo Que Originalmente Esto De Abajo Era Súper Duro Que Caminaba Se Hacían Un Ruidazo Me acuerdo Vean Otros De Bailarina Pero En Morado Estos Salieron Unos Azules En Morado Estos Amarillos Otros Que Son Como Tipo De Bailarina Pero En Otro Tono De Azul Estos Son Más Oscuros Vean Estos Son Más Claritos Y Aparte Están Más Chiquitos Están Como Las Flores Estos Traen Moñitos Y Estos Otros Son Como Similares A Los Negros Estos Son Cuadrados De En Frente Son Como Cuadraditos Rosa Y Y Estos Estos Tipo Como Jelly Shoes Bonitos Y De Estos Clásicos Moradito También Ah Vean Vienen Otros Más Y Estos Son En Dorado Como Color Oro Son Similares A Estos O A Los Rosas Estos Están Bonitos En Dorado Creo Que En Dorado Tengo Muchos Que Padre Es que Tengo Tantísimos Zapatos No No Me Acuerdo Cuáles Tengo Pero Estos Estoy Segura Que No Vean Si Se Le Como Violeta Vienen Estos En Violeta Perlados Estos En Violeta Y Luego Estos En Azul O En Azul Acocación Y En Planito Vienen Estos Vean Estos Son Completamente Planos Están Bonitos Y Los Últimos Son Estos Y Son En Café Estos Nunca 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 Había Visto Estos Zapatos Había Visto Como Que De Todos Los Zapatos De Ese Estilo Como Esos Como Estos Como Bien Blanco Los He Encontrado En Todos Los Colores Y En Este Color Nunca 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 Los Zapatos Zapatos Tenía Mucho Y Pues Hoy Nos Encontramos Un Montón Los Voy a Poner Para Que Vean No Se Ni Cuántos Pares Son Debería De Contarlos Pero Me Da Flojero No Se Cuántos Son Ok Los 42 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 46 Pares Wow Son un montón Más de los que pensé Pero si 46 pares Estuvo genial Y que bueno Que si venían todos Como dijo la señora Por un momento dije Seguramente no me está diciendo Para que los compre Pero no Que padre que se hayan venido Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber Que les pareció Y déjenme saber Cuáles fueron sus favoritos Yo en esta ocasión Creo que mis favoritos Van a ser estos Bueno Me encantaron estos Estos son unos de mis favoritos Tengo dos favoritos en esta ocasión Estos me encantaron Jamás había visto esos zapatos Y estoy fascinada con esos Creo que están geniales Pero Estos otros Me encantaron estos zapatos Me encantan estos Porque tienen así como Súper brillo Están muy bonitos Pero me encantan esos Porque son así como Completamente transparentes O sea Como los clásicos De Barbie de las noventas Pero así Cristalinos de brillo Nunca los había visto Y me encantaron Creo que están bien bonitos Pero bueno Déjenme saber ustedes En los comentarios Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y déjenme saber Cuál fue su favorito Bye mis hermosos